Te vas a caer, me apalán. Si no, vamos a grabar una caída, que no se va a ver. Cuéntame, coño, no te pongas detrás. Pero aquí hay pedruco, ¿qué quieres? ¿Quieres que me caiga, no? Claro, para grabarlo. ¿Grabarlo? No. Ven hacia la luz, ven hacia la luz. Gracias. 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 Gracias.